¿Sabías que una de las claves para lucir más joven y radiante no está en las cremas más caras o en tratamientos complicados, sino en algo tan simple como la forma en que duermes? Así es, mientras tú duermes, tu piel trabaja para repararse y rejuvenecerse, pero ¿estás aprovechando realmente esas horas de descanso para mejorar tu apariencia? Hoy te voy a enseñar cómo transformar tu rutina nocturna en un verdadero tratamiento de belleza, con consejos y trucos que marcarán una diferencia visible en tu piel, cabello y bienestar general. Comencemos con lo básico, el sueño. Dormir bien no solo es esencial para tu salud, sino también para tu apariencia. Durante el sueño, tu cuerpo entra en modo de reparación, produciendo colágeno y elastina, dos proteínas clave para mantener tu piel firme y elástica. Pero aquí está el truco, no basta con dormir, hay que dormir bien. El primer paso para mejorar tu apariencia mientras duermes es asegurarte de que estás obteniendo un sueño reparador. Esto significa dormir al menos 7 a 9 horas en un ambiente oscuro, fresco y libre de distracciones. Si no lo haces, no solo estarás cansado al día siguiente, sino que también podrías estar acelerando el envejecimiento de tu piel. Así que, antes de seguir, asegúrate de que estás durmiendo bien. Ahora hablemos de algo que probablemente no habías considerado, tu ropa de cama. Sí, las sábanas y almohadas en las que duermes pueden tener un impacto significativo en tu piel y cabello. La mayoría de las personas duermen en almohadas de algodón, pero ¿sabías que este material puede estar dañando tu piel? El algodón absorbe la humedad, lo que puede dejar tu piel seca y propensa a arrugas. Además, la fricción que se crea mientras te mueves durante la noche puede causar que tu cabello se enrede y se quiebre. La solución, invierte en fundas de almohada de seda o satén. Estos materiales son mucho más suaves y ayudan a mantener la humedad en tu piel y cabello, reduciendo las arrugas y evitando el frizz. ¿Aún no tienes una funda de seda? Es momento de considerar hacer este cambio sencillo pero efectivo. Tu piel y cabello te lo agradecerán. El siguiente paso para mejorar tu apariencia mientras duermes es implementar una rutina de cuidado de la piel adecuada. Durante la noche, tu piel es más receptiva a los tratamientos, lo que hace que este sea el momento perfecto para nutrirla. Si aún no tienes una rutina nocturna, este es el momento de empezar. Encuentra productos que funcionen para tu tipo de piel y comprometete a seguir esta rutina cada noche. Verás cómo tu piel se vuelve más luminosa y suave en pocas semanas. Un aspecto menos conocido pero igualmente importante es la postura al dormir. ¿Sabías que dormir boca abajo o de lado puede contribuir a la aparición de arrugas? Esto sucede porque la presión constante sobre un lado de tu cara puede causar líneas finas con el tiempo. La mejor postura para dormir, desde un punto de vista estético, es boca arriba. Esto reduce la presión sobre tu cara y permite que la gravedad actúe de manera natural, evitando que la piel se pliegue. Si te resulta difícil dormir de esta manera, intenta usar una almohada en forma de U para mantener tu cabeza en una posición cómoda. Prueba a cambiar tu postura esta noche. Podría parecer un pequeño ajuste, pero con el tiempo notarás la diferencia en la apariencia de tu piel. Por último, pero no menos importante, hablemos de la hidratación. No solo debes preocuparte por lo que pones en tu piel, sino también por lo que entra en tu cuerpo. Mantente hidratado bebiendo un vaso de agua antes de acostarte, pero no te cedas para evitar interrupciones en tu sueño. El agua ayuda a eliminar toxinas, mantiene la piel flexible y mejora la circulación, lo que se traduce en una apariencia más fresca y despierta por la mañana. Asegúrate de que estás bebiendo suficiente agua durante el día y antes de dormir. Es un hábito simple que puede tener un gran impacto en tu piel. Recuerda, no necesitas gastar una fortuna en tratamientos de belleza complicados para mejorar tu apariencia. Con solo hacer algunos cambios en tus hábitos nocturnos, puedes despertar cada día luciendo más joven, fresco y radiante. Así que, esta noche, pon en práctica estos consejos y observa cómo tu piel y cabello comienzan a transformarse. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para más consejos sobre cómo mejorar tu vida y tu apariencia de manera simple y efectiva. Nos vemos en el próximo video.